Pues yo estudié la doble titulación internacional en Derecho en la Universidad de Granada, que la hacía en conjunto con Estados Unidos y gracias a eso pude tener los estudios tanto en España como en Florida y al final me he colegiado en el Colegio de Abogados de Nueva York y ahora estoy trabajando en Bruselas. Pues de pequeño me planteé muchas cosas, me gustaban la física y la genética, estuve ahí haciendo algunas cosas en proyectos que había para gente del instituto de CIC, pero al final me decanté por Derecho porque creía que tenía más impacto social y me gustaba mucho esa conexión para diseñar documentos y pensar un poco desde el punto de vista más social. Pues estudié Derecho y con un programa muy especial que tiene Granada, que efectivamente te permite en cuatro años sacar tanto Derecho por España como el Juris Doctor estadounidense, que es como le llaman ellos a su grado en Derecho y la verdad que fue un programa fantástico que disfruté muchísimo. Mi asignatura favorita probablemente fue Derecho Constitucional, la disfruté muchísimo porque además me parece la base de todo y tuve un profesor excelente. Creo que probablemente la más difícil sea Derecho Administrativo, porque aunque es muy bonita y muy útil, es muy compleja técnicamente, pero bueno, al final salí y ahora de hecho me dedico más a temas de Derecho Privado y Mercantil que a los Administrativos, pero bueno, le sigo teniendo venido. Sí, la verdad es que fue genial. Yo creo que la Universidad de Granada es muy especial porque tiene una combinación de una vida cultural, intelectual, increíble, el campo histórico. O sea, yo, mis primeras clases de Derecho fueron en el edificio de San Pablo, que es espectacular. Pero luego también tiene un ambiente súper joven, con un montón de gente de todo el mundo, porque es un gran destino de Erasmus y yo me lo pasé fenomenal. Fue la combinación perfecta, creo. Bueno, pues no sé si mucha anécdota, pero más recuerdo, o sea, para mí la Universidad de Granada me acuerdo muchísimo de terminar las clases de Derecho y luego irnos al Palacio de la Madraza que hacían algunas conferencias y íbamos allí, hacían cosas súper interesantes desde Derecho hasta cuestiones de vivencia de género o incluso de matemáticas y luego irnos y irnos de caña o por el paso de los tristes. Y para mí eso es como la representación de lo que fueron esos años, de un poco la combinación de todo. Pues actualmente estoy trabajando en un despacho internacional en Bruselas y me dedico, en un despacho de abogado, me dedico al Derecho de la Competencia que establece las normas justas del mercado. Por ejemplo, para evitar que los monopolios abusen de su poder. Y nada, aquí estoy trabajando sobre todo en temas de cuestión de Unión Europea. Pues si tuviera que darle un consejo, probablemente sería que fueran valientes y vayan por lo que les guste, porque la verdad es que la UGR y la Universidad de Granada da una base estupenda si sabe aprovecharla y hay gente de Granada por todo el mundo haciendo mil cosas distintas. Y yo le animaría a que se atreviesen a lo que más les guste pedirlo e ir a por ello.